Bueno, nos acompaña en estos momentos el editor del sitio Fairplay.com, Jorge Gómez, también conocido en Twitter como Pelotazo, para conversar de la actualidad futbolera de este fin de semana, donde se comienzan ya a definir los equipos que van a resultar campeones de las diferentes competencias que concluyen durante este mes. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, Cristian. ¿Qué tal? Bien, pues bastante sorprendido y acá en este canal ha habido toda una polémica en torno al clásico. Este clásico bastante especial que se jugó sin fútbol y donde la Universidad de Chile, que venía arrasando con todo lo que se le ponía por delante, pierde por dos goles a cero y Colo Colo jugando con nueve jugadores. ¿Qué te pareció este especial superclásico? Fue especial de partida porque no se juega con público. Recordemos que Colo Colo fue, el tribunal de disciplina le da un castigo de cuatro partidos donde el primero se jugaba sin público y justo en el superclásico, por lo tanto ya lo hace muy complicado. Luego, como se fue dando el trámite, la U venía de perder con Boca Juniors, esta era como una oportunidad de sacarse las balas y termina perdiendo nuevamente por dos a cero en un partido bien complicado, donde la lluvia fue problema, se pensó que podía suspenderse. Hasta último minuto no se supo. De hecho, el árbitro Eduardo Gamboa dijo que diez minutos antes, al final se jugó igual, y Colo Colo con nueve hombres termina sacando un partido muy complicado y que deja la llave, pesa eso, abierta para el próximo domingo. ¿Era la oportunidad para que Colo Colo se tomara revancha de este 5-0 que le había propinado la U en el partido anterior? Bueno, los mismos jugadores lo reconocieron, de que era la oportunidad de que este 5-0 quedara atrás. No queda atrás, digamos, para los hinchas de la U, obviamente lo van a recordar por mucho tiempo, como también por mucho tiempo los hinchas de Colo Colo van a recordar este 2-0 porque fue con nueve jugadores. Algunos criticaban de por qué se defendía el equipo con once ya y con nueve, lógicamente iba a ser porque estaban con la ventaja y porque era un partido muy importante para, pensando en la revancha del próximo domingo. Un partido donde los ambientes se exacerbaron, ya que no había público, se escuchaban las instrucciones de ambos técnicos, Luis Pérez y Jorge Sampaoli. ¿Fue un error de Sampaoli y Jorge haber apostado todas sus fichas nuevamente en este partido, siendo que el jueves se enfrentan a Boca en un partido, tú ya lo decías, bastante especial, donde la cancha estaba muy pesada? Bueno, después, luego de la derrota, todos son, todos, o somos generales, claro. Ya se criticaba Sampaoli de poner a jugadores que habíanían de jugar por la selección con Bolivia y Venezuela en el partido con Cobrelo, haciendo que la primera llave o la llave de ida a los cuartos de final había ganado 2-0 en Calama. Entonces, entendiendo esa línea, Sampaoli termina siendo un técnico que es bastante fiel a lo que cree. Si los puso con Cobrelova antes de la ida con Boca, ¿por qué no los va a poner con Colo Colo, que es un superclásico, antes de la revancha? Claro. Son los técnicos que mueren en su ley y eso lo hace complicado porque uno dice, bueno, los jugadores van a estar cansados para el jueves, pero bueno, tienen que jugarse, tiene dos alternativas. La U está viviendo quizás sus dos semanas más importantes de su historia. Ahora, esta es la segunda semana, o esta semana que parte mañana, es la más importante de su historia. La recta final. Porque la U nunca ha salido tricampeón y está luchando por llegar a una final para disputar eso y tampoco nunca ha llegado a una final de Copa Libertadores, lo cual también está luchando. Entonces, como que uno dice, ¿para qué la oír? Parece ir a más fácil con Colo Colo, no fue así. También Boca está peleando por lo suyo, no sé si tuviste la oportunidad de verlo, pero Boca hoy día pierde en Argentina. Algo que no pasaba hace mucho tiempo, fue un resultado tan holgado de local. Perdió 3-0 con Arsenal, quedó segundo en su campeonato y prácticamente lo perdió. Por lo tanto, ahora aparece la Copa Libertadores como la gran chance para salvar un semestre y la U también tiene eso para salvar el suyo. Entonces, el partido del próximo jueves va a ser muy potente. Jorge, tenemos una nota que habla de este superclásico especial que hubo durante la tarde del domingo, mientras muchos celebran el Día del Padre. Veamos la nota y seguimos conversando. En especial, la pregunta que te voy a hacer a vuelta de esta nota es si Colo Colo es realmente otro equipo en la fase de los play-offs. Se ha criticado mucho, de hecho, que algunos jugadores decían no importa la campaña que se haga durante el año, si en play-offs siempre avanzamos. Una de las críticas que hubo ahí en el tiempo de Marcelo Artichoto. Vamos con la nota y seguimos conversando de buen fútbol. Lluvia con furia y se entregó antes del superclásico. En el Monumental, los cancheros trabajaban con rodillos y chuzos para dejar la cancha en condiciones. Trabajo del juez Gamboa también en terreno. Mientras que al presidente de Azul Azul no lo dejaban ingresar directo y se tuvo que dar toda la vuelta al Monumental. El presidente, algo en tanto, adelantó las informaciones. Eso significa que está en buenas condiciones, siendo, como dice usted, las 12.55. ¿Puede la cancha? ¿Está bueno, no? Sí, está bueno en condiciones. Y si el gentil o lo decía, jugar entonces llegada de los equipos con agua de pies a cabezas y un paredes motivadísimo en el arranque. Los azules también se prepararon para un duelo con demasiado condimento. Algunos entusiastas en las afueras sin posibilidad alguna de entrar. El partido era sí o sí a puertas cerradas, aunque varios se hicieron sentir. Y en la cancha contundencia Alba, Paredes y Ravelo para los dirigidos de Luis Pérez. A eso había que sumarle las dos expulsiones en el cuadro Albo. No podemos desconocer todo lo que, como equipo es, porque les ganamos hoy día. Pero sí reconocer que el partido pasado, internamente nosotros sabíamos que había sido una presentación falsa. El equipo tuvo ese equilibrio, esa tranquilidad para mantener el resultado de lo que va a ser. Pero ya está, esta historia la hemos vivido en un par de situaciones anteriores. Por tanto, la revancha con todo, todavía no se termina de escribir esta historia y en nuestra cancha, con nuestra gente, nos tenemos que hacer respetar sí o sí. El terreno de juego y el aspecto físico pesaría. La cancha es igual para los dos equipos, de tal manera que no hay que echarle la culpa a la cancha. Victoria con sabor a venganza, el 5-0 en el último clásico aún molestaba en Pedreros. Pero teníamos una espinita clavada que eso superaba toda la motivación externa. Hoy jugamos con un 5-0, con fotos del rival burlándose. Si ellos lo toman como venganza, no creo que sea para tanto. No, el plus era que tenemos que llegar a la final, nada más. No es que pensamos, nos ganaron 5-0 y tenemos que ganar por eso. Tenemos que ganar porque tenemos un objetivo, que es salir campeones. Sabíamos que nuestra gente nos lo exigió durante todo este tiempo. Es un momento que es imborrable para nosotros. Un superclásico con demasiado morbo, sin público en las tribunas. Un duelo en ascuas hasta horas antes del pitazo inicial. Y con un cuadro algo ganador con dos jugadores menos. Todo de cara a la revancha del próximo fin de semana, donde se va a decidir al finalista del fútbol chileno. Bueno, veíamos esta nota, este particular, superclásico que se jugó durante la tarde del domingo. Yo le preguntaba a Jorge Gómez si efectivamente es Colo-Colo otro equipo durante los play-offs y los jugadores lo entienden así. Es extraña la situación porque los play-offs parten del 2002. Colo-Colo logra su primer título, el clausura del 2002 con un equipo quebrado, que le gana la final a la Católica. O sea, luego pierde dos finales con Cobrelo en el 2003 y ahí no pasa nada hasta el 2006, cuando viene el tetracampeonato con Borgi. Y, bueno, pese a que la apertura del 2007 no fue con play-offs. Entonces uno dice, se transforma, yo creo que es una continuidad del equipo. Lo que pasa es que a veces se hace complicado para los equipos, no sé, pues de región y todo, jugarle a Colo-Colo. No es menor el dato de que, bueno, ahora Colo-Colo tiene cuarta visita con la U. Colo-Colo ha perdido un partido de sus últimos 23 como visita por play-offs. Lo cual demuestra algo porque tú te estás jugando algo directo con el equipo. Te estás jugando un paso a una final, un campeonato y el último equipo que le ganó fue Everton, cuando Colo-Colo estaba luchando por el pentacampeonato ahí por la apertura del 2008. Entonces, se transforma, puede ser, no es algo tajante, pero sí el equipo que mejor resultado ha tenido. Es el equipo que más títulos ha ganado con play-offs y eso es algo a destacar. Hubo una polémica en Twitter durante la tarde de comentarios tuyos, fuiste bastante tajante, que decía que este tipo de partidos había que jugarlo de una manera especial, más que con fútbol con garra. Exacto. Bueno, son partidos importantes. Yo partió todo porque yo nombro a mi abuelo, que mi abuelo en un momento me decía, bueno, ya falleció cuando era chico, de que estos partidos definitivos, semifinales, finales, hay que jugarlos más allá que con buen fútbol, hay que jugarlos con garra. Hay que poder ganarlos. Quizás como Arsenal hoy día le ganó a Boca en la bombonera. Eso generó molestia porque, claro, sentía que la comparación era directa con la U. Pero no es solo con la U, sino que con los equipos que han podido jugar, o con Boca, o con Colo-Colo, o con la misma U. Recordemos que hace, no hace un poco de tiempo, Universidad Concepción, también en una cancha barrosa, también con lluvia, le gana a la U un partido muy apretado, más allá que la U haya jugado con más suplentes. Entonces, los equipos se tienden a agrandar. Y quizás eso falta cuando se enfrentan dos potencias tan fuertes de que el equipo sean más o menos fuerzas paralelas. Boca es un equipo muy copero. Se hablaba que Libertar era un equipo muy copero. Boca es aún más copero. Boca ha ganado seis veces la Copa Libertar. Entonces, si tú juegas con él, tienes que motivarte más. Y parece que no se mostró esa motivación en el partido de ella. Esa motivación debiera estar en el partido de vuelta. Y el trabajo que tiene que hacer Jorge Sampaoli de aquí a los dos partidos que vienen, porque este cansancio no es solo físico el del equipo, sino que también es psicológico. En el año y medio que Sampaoli ya agargó el equipo, el trabajo psicológico ha sido casi perfecto. Principalmente porque ha salido salir de momentos de inflexión, como la final con Católica, la ida de la apertura, el partido con Deportivo Quito, donde pierde 4-1 en Ecuador. Siempre sale adelante. De hecho, no es menor decir que desde que Sampaoli es técnico, la U ha disputado 16 llaves, 8 nacionales, 8 internacionales, las ha pasado todas. Pero ahora ve, en veremos, estas dos que vienen, con Boca y con Colo Colo, a ver qué pasa. Es verdad que las llaves se pueden dar vuelta, pero requiere sobre todo un trabajo psicológico para el equipo. No se le puede poder ir, como dicen los argentinos, todo lo que han hecho durante este año, en esta semana, tanto en Copa Libertadores como en el Campeonato Nacional. Volvamos a Colo Colo pensando en el partido de vuelta. Colo Colo tiene a dos jugadores menos para el próximo partido. Una de sus principales figuras es Esteban Paredes también, quien aporta mucho al funcionamiento del cuadro Albo. Esteban Paredes, de hecho, que es expulsado durante el partido del domingo. ¿Fue un error render a Paredes o dejarlo ir? Bueno, ante una apreciación, son tres bajas que tiene, porque aparte de la expulsión de Paredes y Ormeño, está la baja por acumulación de tarjetas amarillas de Caroca. Es importante eso para que uno dice, bueno, Colo Colo tiene un plantel para afrontar el partido de vuelta, veremos cómo lo hace. Fue un error, principalmente, y tomo el ejemplo de que ahora está sonando un delantero argentino llamado José San. Tiene 31 años y para traerlo habría que pagar un millón de dólares. Paredes estaba pidiendo 700.000. Y él mismo había dicho que estaba pidiendo más dinero de que muchos otros jugadores que habían traído Colo Colo. Paredes es el goleador, es el capitán. Referente. Es el referente. Colo Colo juega con Paredes y 10 más. Exacto. En muchos partidos. Digamos, hoy día el partido se había apretado, Paredes sacó un zapatazo, 1-0. Pero en otros clásicos, Colo Colo lo ha ganado con gol de Paredes, el clausura 2009, Colo Colo jugaba con la católica del Fantasma Figueroa, que era un equipo muy potente y lo ganó en la final gracias en gran parte al buen jugo de Paredes. Entonces, uno dice, los dirigentes fueron igual de rectos como Paredes, fue de recto con el equipo. A mi entender, no. Sobre todo si San llega a Colo Colo, lo va a complicar mucho más. Porque dice, bueno, si trajeron a este jugador argentino, que en México lo descartaron, probablemente porque no estaba haciendo una buena campaña, por qué dejaron partir a Paredes, que estaba haciendo una gran campaña en Chile. ¿Cómo se explica eso, Jorge? Se explica, por un lado, puede ser el tema de los dirigentes, que a los dirigentes no les parezca pagar tanto dinero por un chileno. ¿Es el tema? Entonces, es complicado porque... ¿Y tú lo cargas por un chileno? Bueno, es un tema eterno. Cuando uno ve jugadores argentinos que en Boca tienen 22 años, se van a España, y uno dice que estos jugadores no están para jugar en España, pero son argentinos, y tienen la vitrina de Boca Juniors. Y es un poco lo que se critica que ha hecho Colo Colo en el último tiempo, que Colo Colo se ha transformado un poco en un supermercado, porque traen cualquier jugador para que se sobrevalore en Colo Colo, y ahí lo venden. Entonces se transforma como una empresa porque a un jugador lo compro. Por poner un ejemplo burdo, hay mil pesos, juegan Colo Colo, más allá que lo haga bien o mal, y después lo venden cuatro mil, me quedo tres mil en el bolsillo. Y uno dice, bueno, Paré ya está por... Ya no es joven, digamos. Entonces, ¿qué tanto puede rendirse? Entonces, si se da la oportunidad de partir, dejémoslo partir, más allá de lo que le pueda dar el equipo. Eso me parece que es una falta de concordancia, porque los dirigentes dicen, no, queremos que Colo Colo salga campeón. Bueno, con Paré las oportunidades de Colo Colo salir campeón son muchas más. Y ya está suspendido para la vuelta, y si Colo Colo no llegara a pasar a la final, el de hoy fue el último partido de Paré, entonces, no creo que el final que un jugador así se merece. Cerremos el tema de Colo Colo con la U, para ya enchar, hablar de futuro, hablar de lo que va a pasar el jueves en el Estadio Nacional, entre Boca y la U, pero Colo Colo, para terminar. ¿Puede estar tranquilo con este 2-0? Yo creo que no. Porque, disculpa Jorge, la U en el Estadio Nacional, con su hinchada, lo decía John Herrera en declaraciones que escuchaba, es otro también. Sí, y cuando uno ve los resultados, se refleja, en este año y medio, la U de San Pablo tiene un rendimiento del 73%, en donde un 81% es como local. O sea, se ha hecho respetar. Contra un 65% de visitas, y uno dice, bueno, se refleja, porque en este semestre perdió con Colo Colo de visitas, perdió con la Católica, perdió con Deportivo Quito, perdió con Atlético Nacional, perdió con muchos equipos. Entonces, uno dice, bueno, ¿da para motivarse todos los partidos que vienen? Claro que sí. Por lo tanto, con los golos, lo que no tiene que hacer es confiarse. Una de las temas que hablábamos en la tarde, es que confiarse no ayuda en nada, porque siempre hay un equipo, un rival, que quiere vencer, además un superclásico, y en la regla del Campeonato Nacional, en igualdad de puntos, y de diferencia de gol, vale el lugar en la tabla. Por lo tanto, a la U le basta ganar por dos goles de diferencia para eliminar a Colo Colo. Así que, vamos a ver cómo se va. Va a ser un partido apretado, este va a ser con público, la mayoría va a ser de la U. Otro ambiente. Entonces, vamos a ver cómo el equipo de Colo Colo se desenvuelve ante este tema. Sigamos avanzando, entonces, conversemos de la Universidad de Chile, que esta semana disputa este partido de vuelta en las semifinales de la Libertadores, una instancia en que nunca ha podido superar, siempre ha llegado a esta semifinal de Copa Libertadores. ¿Será posible que esta vez... ¿Cómo viste el partido pasado y cómo lo proyectas? Claro, se hablaba, esto es un tema histórico, se hablaba que la tercera fue la vencida del año 2010, cuando la buen frente a Guadalajara no se dio, y muchos pensaron que iba a pasar mucho tiempo antes de que se repitiera esto. Se repite dos años después, más encima, dos años después, donde entre medio la U ganó su primer título internacional, como la Copa Sudamericana, y dice, da para soñar. Entendiendo, aparte de que se fueron jugadores como Eduardo Vargas, que en Italia no jugó mucho, Gustavo Canales, que se fue a China, Marco González, que se fue a Brasil, y el retiro de Diego Rivalola. Creo que esas bajas terminan por influir en el equipo este año, más allá que el equipo está en semifinales. Creo que con la presencia de esos jugadores, quizás la utamente haría en semifinales, pero no habría llegado a forma tan sufrida, con penales, con libertad, habiendo perdido 4-1 en Ecuador, partiendo, perdiendo en Medellín 2-0 con Atlético Nacional, en un partido donde la borraron a la U. La U perdió cinco partidos en todo el 2010, ahora ya ha perdido seis, y está a la mitad del año. Entonces, algo es, ahí te refleja con una defensa más feble, que falta más allá que Mera, muchos goles, falta un delantero centro, que Alguien Roenrique ha cubierto eso, pero en partidos tan importantes, es donde se nota esa ausencia de un jugador que tenga mucha experiencia. Él es muy joven, y por algo, porque tiene buenas características, se va al Manchester United, pero lo contratan porque es un jugador joven con mucho crecimiento. pero no es el jugador como Santiago Silva, o como Riquelme en Boca, que solo usted puede ganar un partido. Que eso, en semifinales, se valora mucho. En la otra semifinal, se juegan dos equipos brasileños, en Santos confían mucho en Neymar, en el primer partido lo borraron, ahora los brasileños esperan que en el de vuelta, porque es él, en donde están todos los sueños. Entonces, uno dice, bueno, Junior Fernández ha bajado mucho, Matías Rodríguez también lo termina sacando Sampaoli en el partido de ida, diciendo que había perdido mucha marca. Entonces uno dice, bueno, estos jugadores que eran los puntales, ahora han bajado un poco, ¿cómo se da, y ahí volvemos al tema psicológico, hacerlos levantar para afrontar este partido de vuelta? Me dicen que hablemos de, o que tú puedas explicar, porque yo, más allá de hacer las preguntas, no puedo aportar tanto, como tú conoces de estos datos estadísticos, que Boca perdió 3-0, tú lo mencionabas al comienzo de esta entrevista también, ¿qué tan importante o decidora o puede marcar de alguna manera lo que pasa el jueves que Boca Junior pierda por 3-0? Bueno, se hablaba del trabajo psicológico en la Ullo, que Boca, y lo reconoció su técnico, Julio César Falchoni, también tiene que hacer un trabajo psicológico. Durante toda la semana y ya el último mes incluso, en Boca se hablaba de ganar la triple corona, que es la Libertadores, el torneo de clausura argentino y la Copa Argentina. En la Libertadores están en el semifinal y jugaban con la Ullo el jueves y en el torneo nacional hoy día jugaban con Arsenal de local y ganaban y debían ganar para quedar con la primera opción del título. Perdieron, Arsenal los pasó, los pasó también Tigre, son terceros y queda una fecha y dependen de los resultados para poder salir campeón. Entonces, la triple corona ya quedó como un poco en duda. ¿Se olvidan del torneo argentino y se centran en la Copa Libertadores? Prácticamente sí, porque la Copa Argentina la final con Racing va a ser mucho más adelante, por lo tanto, el foco directo ahora es ver la Libertadores y bueno, y ver lo que pasa el fin de semana con el partido que le toca a ver si logran ese milagro porque ya lo ve el torneo argentino si hay un milagro. Y es Arsenal de Sarandí, no Arsenal, como dicen. como algunos se confunden. Arsenal de Sarandí que la ULO enfrentó el año pasado en la Copa Sudamericana y es el equipo de Julio Brondona que es el eterno presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. años. Cada que Arsenal pelea un torneo empiezan como a salir gente de duda. ¿Qué tiene que mejorar la Universidad de Chile de cara al partido del jueves? Tienen que, bueno, uno es que su jugador... Disculpa, Jorge, pero por lo que viste del partido de la Bombonera y lo que viste en el día domingo. Yo creo que, como te decía, los jugadores más importantes, por ejemplo, Ángelo Enríquez con Junior Fernández son dos de sus goleadores de este año y Matías Rodríguez también, sin que sea delantero. Esos tres jugadores tienen que levantar mucho. También, quizá, hoy ya faltó Pepe Roja en la defensa, quizá no fue clave, pero se necesita que el capitán esté porque también imprime fuerza. Y la presencia de Marcelo Díaz con Chale Daranqui en el mediocampo es fundamental porque por ellos pasan casi todas las pelotas de gol. Creo que el equipo entero tiene que levantar y el equipo entero tiene que levantar, como te digo, y lo repito mucho, el tema psicológico. Porque ya uno, confiando en que puede, el cansancio queda en segundo plano. Lo decían los jugadores con Boca. Muchos llegaban de jugar con Cobrelova, de jugar eliminatorias, pero estaban jugando una semifinal en la Bombonera. Era un sueño. Por lo tanto, los dolores se olvidaban. Quizá eso lo dicen, uno dice, bueno, serán palabras de buena crianza, pero es verdad también. Ellos sueñan con esto. Entonces, no es tan fácil de las manos. Y como tú decías, en una semana se puede ir todo. Entonces, no puede ser que lo... Todo al tacho de la basura. Sí, iba a decir otra palabra, pero al tacho de la basura. Así que, bueno, hay que ver cómo lo hacen. Jorge, ¿y con este resultado, a favor, crees que Boca tendrá o va a venir a esperar a la U? ¿Va a jugar, de cierta manera, con este trabajo psicológico, con esta desesperación que puede tener la Universidad de Chile y jugar siempre en la contra? Se está dando algo, una tendencia, no sé si desde este año, quizás desde un último año, de un equipo que espera ante otro que ataca. El Chelsea ganó así la última Champions League contra el Bayern Múnich, jugada de visita, le termina ganando el partido en penales. En la Euro, que se está disputando ahora en Polonia y Ucrania, muchos equipos terminan jugando a que los ataquen y de contragolpe lograr algún buen resultado. De hecho, así Grecia clasificó los cuartos de final. Y tanto Boca como Colo Colo para los partidos de vuelta tienen la ventaja del marcador. Por lo tanto, también pueden darse ese lujo de esperar, salir de contra, buscar algún tiro libre y un gol. Un gol de Colo Colo hace de inmediato que la U me da 3. Al contrario, Boca, si mete un gol en Santiago, hace que la U me da 4. Por lo tanto, si los jugadores salen con esa idea, se les va a notar claramente el incentivo a que pueden cerrar la llave rápidamente y la U no se puede equivocar. Un poco lo que le pasó a la U en Deportivo Quito. Venía perdiendo 4-1, no le podían hacer un gol. Claro, después ganó 6-0, pero en la previa no había espacio para que te hicieran un gol. Fue increíble ese partido. En el otro extremo de la llave, Unión Española. Unión Española con O'Higgins. O'Higgins. También es una llave cerrada. Unión Española, en cierto modo, está reflejando lo que hizo en Copa Libertadores clasificando octavos de final. También quedó eliminado con Boca Juniors. Y se espera de que... Lo que ha hecho en el Santa Laura. Claro. Y se espera de que eso lo concreten llegando a una final. Por otro lado, O'Higgins, entrenado por Berizo, que fue ayudante de Bielsa, también tiene un estilo de juego que a muchos gusta. Entonces el partido de vuelta va a ser muy apretado, igual que la ida. Y con esto que te decía el reglamento, a O'Higgins le basta ganar por cualquier marcador para clasificar la final. Por lo tanto, también va a ser un partido para ver, digamos, el próximo sábado en el Teniente. Para ver y disfrutar. El torneo argentino, tú mencionabas que está con una particularidad bastante especial. Cuéntanos de eso. Bueno, a diferencia del chileno, el argentino no hay playoff. Por lo tanto, son 19 fechas a muerte. Y están ya 18 disputas, queda una. Y hay tres equipos con opción al título. Boca era el que tenía más chances, ahora quedó tercero. Pues está Tigre y Arsenal, que son dos equipos menores. Bueno, Arsenal ganó el año 2007 la Copa Sudamericana, pero no es un equipo con historia, con mucha historia en el fútbol argentino y Tigre menos. Entonces, que cualquiera de esos dos equipos sea campeón de primera es una noticia notable y más allá que Boca pierda el título en la penúltima fecha. Porque se habla de que Boca es un equipo copero, también de local. Un equipo así no le pasa que pierda el campeón de la última fecha. Entonces, tiende a complicarse. Y eso provoca que el próximo fin de semana sea un fin de semana muy notable en Argentina porque se da esta pelea por el título, pero también San Lorenzo, que es un equipo conocido, donde Manuel Pellegrini fue director técnico que ganó la Copa, bueno, ganó la Copa Mercosur y también la Copa Sudamericana la ganó el año siguiente. Está a punto de descender. Entonces, uno dice, bueno, hay pelea en la punta, hay pelea abajo y por otro lado River, en segunda. ¿Cómo está River ahí? Está en la última fecha con opciones de subir. Entonces, se puede dar muchas cosas en Argentina, muchos celebrando, otros llorando. Entonces, he entretenido ver el desenlace del fútbol argentino que va a ser un poco como el inglés, que habían dos equipos peleando, los dos equipos de Manchester, tanto el United como el City, peleando el título en la última fecha y se define en los últimos minutos porque hay muchos partidos cerrados y muchos candidatos a definir. Y esto que mencionas del campeonato argentino versus el campeonato chileno que tiene playoff, ¿cuál es tu opinión en torno a este sistema de juego que tenemos acá que ha sido alabado por algunos y criticado por muchos? Uno tiene que tratar de verlo fuera de los títulos porque, claro, cuando uno dice, bueno, este equipo ha ganado tantos títulos, ellos deben estar a favor. Creo que los playoff son el sistema más detestable que hay de torneo nacional en su historia. Creo que no es justo porque un equipo que sale octavo puede salir campeón. Insisto, obviando lo que... ¿Caso con el golo? No, el octavo fue con el golo, pero obviando el momento actual porque la U en el 2004, ponte tú, sale campeón con playoff en un torneo donde no valían las diferencias de gol. Entonces, por ejemplo, tú podías ganar 1-0, perder 6-0 la vuelta, te iba y alargue y sin alargue metía el gol clasificada. La U pasó una llave con Universidad de Concepción en el año 2004 habiendo ganado 1-0 en Santiago, pierde 2-0 en Concepción, mete un gol de oro, clasifica y termina saliendo campeón por penales en Calama. No es justo. Tampoco es justo que un equipo que llegue octavo, como te decía, salga campeón. Creo que lo que se da al 2007 apertura de que un torneo corto sin playoff es una forma casi real de un torneo justo. Ese año llegó a la última fecha Colo-Colo, la Católica y Audax con opción de ser campeón y lo termina definiendo Colo-Colo contra Palestino en el Monumental con un gol de Suazo. Católica está ganando en Coquimbo y Audax le está ganando la Serena en la Florida. O sea, tres partidos paralelos con opción de campeonar. Todos creen y también creo que lo mejor es lo que se dan los 90, que son dos ruedas. Da regularidad en un año, el primero es campeón, después el segundo puede ir directo a la Copa Libertadores también con el campeón y del tercero al sexto definir una liguilla de Copa Libertadores para que haya un tercero, después abajo los dos últimos descienden y una liguilla de promoción ordenado porque al final terminan cambiando los reglamentos todos los años y la gente nunca termina de aprender cómo se define. Entonces preguntas y esta ya vale los goles de visita, en esta no, hay penales, entonces al final en un país que no ha futbolizado eso se sufre mucho. Haciendo fútbol ficción y ya para concluir esta entrevista don Jorge, ¿quién gana? ¿quién se corona campeón? ¿por rendimiento? ¿por si habría que jugar la ficha en el experto? ¿a quién le apostamos? para el torneo nacional yo creo que en la llave de O'Higgins con Unión creo que O'Higgins no es difícil que gane de local por lo tanto pasaría la final y en la llave de Colo Colo con la U ahí es muy complicado definirlo porque hay más variantes no hay penales pero si está la diferencia yo creo que con el con el respeto que me merece O'Higgins creo que el que pase la llave entre Colo Colo y la U debiera salir campeón por la motivación de Colo Colo de ganarle a la U motivacionalmente hablando va a poder enfrentar mucho mejor a cualquier rival y la U también va a motivarse porque yo he vuelto una llave que era muy difícil entonces creo que el que pase esta llave va a ser el campeón un saludo también a los amigos de Arica que con San Marcos se han mira ahí está también el sitio tuyo Fair Play que dicen nueve sobres mojados haciendo la alusión también a esta a esta lluvia que casi mantuvo en vilo yo no sé si hay una fotografía que enviaron los amigos de Twitter en el Switch me cuentan ahí está era Humber dice viendo la entrevista aprovechando que estamos en directo tenemos la oportunidad de compartir esto me decían que te tratara directamente como pelotazo yo te digo Jorge porque ese es tu nombre gracias muchas gracias Jorge por compartir esta entrevista y esta explicación en torno a lo que puede pasar y lo que vimos en el partido del Estadio Monumental vacío bastante raro bastante raro gracias a ti por la invitación tan raro que el partido en el Estadio Monumental donde Colo Colo venció a la U es la imagen destacada de este día domingo canal 24 horas siempre es hora de noticias gracias